Muy buenos días, tardes, noches, mis fieles y relinchadores corceles, espero que estén muy bien, conmigo está mi queridísimo amigo Emilio Kovacs. Qué borracita, ¿cómo andan? Yo ya estoy un poco deprimido porque no he llegado a ese punto del relincho a donde quiero llegar, ¿sabes? ¿Te falta subir la nota del relinchido? Siento que me hace falta subir la nota y más también, más actitud, güey, en el relincho, como que estaba relinchando muy suave. Oye, tengo una duda, güey, ¿cómo relincharía Farinelli? No, pues bien arriba, con unas notas bien arriba. Bien agudo, ¿no? Bien agudo, mi querido Castrati. Le mando un saludo hasta la tumba. Así es, pues, bienvenidos todos a este, el podcast más controversial del sneaker game. Amado, odiado, vapuleado, adorado, pero jamás desapercibido. Exactamente, creo que eso es lo padre de ser un medio, ¿no? Sí, poder decir las cosas que tú quieres. Que no pases desapercibido y que no hagas lo mismo que los demás, eso. De hecho, algo me dio mucho gusto, me escribieron por ahí un mensaje que me dio como, como mucho, mucho gusto leer, que acá lo tengo. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Y mira, acá dice como de que, oye, ahora resulta que todos ya dan su opinión libre sobre los adidas. Qué bueno, ¿no? Y le dije, qué bueno, si de algo funcionó que fuéramos la punta de la lanza. Los que no le tenemos miedo a las marcas. Mira, yo así en la mañana despierto, bien despeinado mi Tuxpi, y así a balazos me peino. Así me peino a balazos. Eso, así debe ser mi Emi. Bueno, y fíjate que un amigo en la semana me saludó y me saludó con un relinchido. Es que creo que sería lo mejor, o sea, buenos días, está muy old fashion, ya está pasado de moda. Imagínate que vas en la calle y de repente alguien te relincha. Te la pasas, increíble, güey. Dices, güey, güey me relinchó en la mañana, güey. No, ya tienes algo que contar en la oficina, lo que sea. Sí, no, no, a mí me da un ataque de risa. Bueno, un saludo a mi amigo Dani Rivero, que me saludó con un relinchido. Y bueno, hoy nos encontramos nuevamente en nuestra concept store favorita. En nuestra casa. En nuestra casa, en Benigna. Esta concept store que vende plantas, macetas, artículos para pimpear tu hogar. Para pimpear, pimpeame la casa. Aquí llegas y les dices, pimpeenme la casa. Y también tiene bebidas muy, muy sabrosas. Además, ahora pusieron un set muy bonito, porque como viene Día de Muertos, tienen flores de cempas uchitl y unas macetas de calavera. Déjame decirte que están espectaculares. Yo creo que a mi querida Poli, o sea, pero así, mira, calientita se le va a hacer la cartera para llevarse una. Sí, están muy bonitas. Y pues aquí estamos nuevamente. Si ustedes quieren venir a Benigna, está en la colonia San Rafael, en Antonio Caso número 89. Aquí los van a recibir Belén y Carlos con muchísimo gusto. Que Carlos hace unas bebidas, pero de miedo, ¿eh? Sí, majestuosas, faraónicas, diría yo. Faraónicas, obras faraónicas. ¿Y qué te estás tomando hoy, mi querido Emi? Me estoy tomando algo increíble, orgásmico, no sé cómo describirlo, pero incluye mazapán. Así es, es una bebida... Correcto. ...hecha con mazapán. Tiene cafecito, tiene leche y tiene mazapán. Básicamente es como un latte de mazapán. Es un latte de mazapán, Carlitos, o un capuchino de mazapán. Es un latte con mazapán. Es un latte con mazapán. Ya, dale un yegeme, porque yo ya lo probé y sí está... Así, si algún día quieren sentir confort en su ser y sentirse amados, aunque hayan tenido un día espantoso, tómense este latte con mazapán. Carlitos, agradezco mucho los cuidados que me da siempre. Bueno, pues ya estamos aquí. Ni nos hemos presentado, pero muchos ya nos conocen. Yo soy arroba Tuxpi. Yo soy arroba Emilio Kovacs y somos sus payasos favoritos. Ajá, somos sus amigos favoritos del sneaker game. Así es. ¿Y con qué vamos a empezar este episodio, mi querido Tuxpi? Bueno, antes de empezar, fíjate, yo solamente quiero dejar muy claro que amamos mucho a la marca Adidas, que nos encanta. De hecho, hoy los dos andamos muy Adidas. Y no nos pusimos de acuerdo, por más amigos que seamos. Sí, o sea, tú traes unos Stan Smith, traes una sudadera Stan Smith, la de Kermit. Correcto, de una cápsula que sacaron de Disney. Muy bonita. Y yo traigo unos de mis siluetas favoritas, los ZX. Traigo un ZX 1000. Son buenazos, son cómodos. Yo traigo mis Stan Smith, Classics Never Get All. Entonces, la rana René es de mis personajes favoritos. De los Muppets yo creo que es mi favorito, junto con Animal. Y pues nada, o sea, como que no odiamos a nadie. O sea, solo las cosas, como dice el meme, se tenía que decir y se dijo y punto. Se dicen como son, ¿no? Se dicen como son y listo. Listo. Pero bueno, ahora entremos de lleno al podcast de esta semana, mi querido Emi. ¿Y qué traemos, mi querida Maxim? Mira, Chanik. Hoy, el tema de hoy está bastante interesante. Yo le puse un título muy largo. Después se lo vamos a tener que acortar. Ok. Pero lo armé un poco así. Seguir influencers o influencers de sneakers es lo más tonto. No lo hagas. Sí. Y de entrada les decimos, no lo hagan. No lo hagan. Y bueno, primero creo que vale la pena platicarle un poquito a la gente a qué le llamamos repfluencer. Entonces, ahí te va mi querida. Arráncate, mi querido Tuxmi. Este es un término que encontré por ahí, en las redes sociales, que empezaban a decir, ah, los repfluencers, repfluencers. Pero no lo encontré en español. Como que era, no me acuerdo si era un TikTok, un Instagram o un Twitter en inglés. Y me llamó mucho la atención el término, repfluencer. Y me di cuenta de que estaba hablando porque hacía referencia específicamente a las personas que hoy pues tienen muchos seguidores, sobre todo TikTok, tienen muchos seguidores en TikTok y están anunciando o promoviendo comprar sneakers en tiendas que venden réplicas. Sí. Entonces, y después, viendo, o sea, mi TikTok, como que tengo muchas cosas de sneakers y este, el TikTok de sneaker open, y de repente vi que alguien dijo, puta, compré unos sneakers creyéndole a, no me acuerdo cómo se llamaba el influencer. Juan o Abraham. Ajá. O Don Chono, como se llame. Don Pedro. Don Pedro, don Peter, y este, y bueno, dijo, le creí y los compré y resultaron ser unos Air Jordan 1 fake. Entonces, yo sentí muy feo porque, digo, no conozco la persona ni nada, pero son de, pues, gente que está entrando o que tiene poco tiempo en el tema de la compra de tenis. Y, pues, sí sentí feo porque a lo mejor eres, no es que uno esté lloviendo en billetes y a lo mejor, pues, tienes que juntar tu lana o, digo, si ya trabajas, pues, a lo mejor dejas de comprar unas cosas o haces muchas cosas. Sí, haces algún esfuerzo de alguna manera u otra para obtener ese par, ese par o legítimo que tú quieres, ¿no? Sí, y, pues, o sea, se quejaba un poquito del influencer que estaba siguiendo y de la tienda que se los vendió porque le vendió un Air Jordan 1 falso, ¿no? No era original y, pues, si te gustan los sneakers, pues, sí es feo comprar una réplica, ¿no? Hay gente que no le importa que sea, yo, mientras esté como en el momento con low fashion, no me importa si es réplica, pero, pues, sí, sí sentí medio, sí sentí feito esto. Sí, sí, mira, yo, yo tengo una opinión respecto a esto, lo que está muy mal, la gente que usa réplicas y que ahora le llaman que el G5 y que el Espejo y que el 1-1, Pipo Radio al Cuadrado, este, no sé, le dan mil nombres, ¿sabes? Y hay mil historias de que, no, es que sí es, pero no es, pero mi tío y la fábrica en China, esto, y hay mil, mil argumentos ahí que andan volando, ¿no? Pero es 96% idéntico, hay uno que se llama Luigi Shoes, que siempre dice, ojito, y así, pero siempre dice el güey. Ah, sí, lo he visto, lo he visto. El güey es muy honesto, dice, siempre que puedan, compren original, pero el güey te está diciendo, yo, aquí en Luigi Shoes te estoy vendiendo réplicas. Claro, lo delicado, o lo que está como más gacho, es que cuando tú tienes, eres un influencer, o eres una persona que tiene como, pues, un canal abierto de comunicación hacia otras personas, lo mal utilices en tu beneficio. Claro. Eso es lo realmente grave. Claro, porque, perdón lo que voy a decir, pero sean inteligentes o sean las personas más brutas del planeta, su nivel de seguidores, pues, si adquieres cierta responsabilidad porque tengas, porque tienes cierta influencia sobre la gente, así digas, la peor estupidez. Sí, o sea, nosotros decimos estupideces, pero no alentamos a hacer cosas que no se deben de hacer, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí ya raya un poco como en engañar a la gente, y eso es lo que no es correcto. Si el güey de entrada les dijera, ah, ¿sabes qué? Estos sí son réplicas, son G5, sí, sí, y tú los compras y después te decepcionas, pues, estás muy güey, porque él te lo está diciendo, como el de Luigi Shoes. Pero si él te está vendiendo que, no, 100% originales aquí en la tienda y demás, y pues ya como que tú confías porque tienes cierta credibilidad en la vida digital esta persona, obviamente te vas a sentir como este chico decepcionado, ¿por qué? Porque confiaste en alguien que inescrupulosamente utilizó su influencia para hacer que las demás personas compren y eso rayan un engaño, güey, lo cual no está chido. O sea, güeyes, tengan madre, de verdad, o sea, ganan un montón de dinero con las marcas, ganan un montón de dinero monetizando, les salen campañas, no sean gandallas, o sea, tengan un pesito de conciencia. A mí se me hace, mira, yo siempre he estado como en contra de las réplicas y yo creo que, o sea, tú también, no somos personas que los compremos, pero entendemos un poco que así se mueve la economía, ¿no? Así es el tema capitalista, eso no va a dejar de pasar, hay que vivir con ello, pero sí, como dices, lo que no se vale es que una persona o personas con cierto nivel de influencia te vendan algo que es falso, ¿no? O sea, pues sí tu credibilidad queda, su credibilidad queda por los suelos y aparte, pues es un engaño para las personas que dicen, ay, mira, el Jordan 4 que quería, que está en, que en reventa está en 20 mil pesos, aquí lo estoy consiguiendo en 5 mil, 6 mil pesos. Pues sí es medio gandalla y sobre todo que, como te digo, son personas que no están tan metidas en esto, porque a lo mejor si nosotros lo vemos, decimos, no, pues ese Jordan 4 off-white en 5 mil, 6 mil pesos, dices, obvio no es, pero ni aquí nunca en la vida va a pasar eso. Claro. Pero no todos están tan metidos, lo quieren porque pues está de moda y se vale comprarlos, ¿no? Sí, si tú estás consciente que estás comprando algo que no es original y tú no te sientes mal con ello, es tu problema. Ni yo ni Tuxpi fomentamos la compra de cosas no originales, pero sigue siendo problema tuyo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y también otra cosa, o sea, chicos, si se empiezan a meter a este mundo o lo que sea, pues infórmense tantito. Tuxpi siempre les dice el mejor benchmark que puedes hacer es esto que es. Entonces, si obviamente ves unos off-white Air Jordan 4, güey, un StockX en 25 mil pesos y un influencer que no tiene nada que ver, que nunca ha tenido nada que ver, porque ese es otro punto. Claro. En el sneaker game te los venden 5 mil y está promocionando una tienda de 5 mil, pues güey, obviamente, chicos, no todo lo que brille es oro. Totalmente. No es verdad. No hay manera que alguien diga, ah, claro, voy a perder 15 mil pesos. Ah, claro. Porque, por un negocio, porque sí. Sí, no tiene sentido. No, es ilógico, no va a pasar. Entonces, también, pues ustedes activen el chip de malicia a dos pesitos y cuestionense, a ver, ¿por qué está tan barato? Si en StockX está más caro. Sí, totalmente. Y yo creo que también en ese, como siguiendo esa línea, como les decimos, no, revisen en StockX, pueden checar en Goat, sobre todo en tiendas que son oficios, que son de la reventa, digamos, como oficial. Conocidas, ¿no? Conocidas, para que puedan tener una guía de, ah, bueno, ¿cuánto cuesta, no? A mí me ha tocado, por ejemplo, igual aquí no, yo no me acuerdo tanto de las tiendas estas que veo de réplica, pero la otra vez me apareció otra que vendía el Chonky Donkey. Ok. Y el Nike Chonky Donkey lo estaba vendiendo como en dos mil ochocientos pesos. Pues obvio es una réplica. Obvio es una réplica, no es el original. Ahora, te voy a decir otra cosa. ¿Por qué no, con esos cinco mil pesitos que, pues, que le invertiste a tus réplicas, intentas participar por unos originales? Claro. O te compras unos que no tengan hype, o unos beaters. Claro, exactamente, sí, te compras otros. Como los que yo traigo y los que tú traes. Sí, son pares que puedes encontrar baratos, mucho, muy baratos. Bueno, comparado con eso, ¿no? O sea, pongamos un poquito la… Sí, en comparación con eso, porque pues todos tenemos situaciones económicas y sociales distintas y aquí no juzgamos absolutamente a nadie, ¿no? Sí, y entonces creo que conviene más hacerlo así, comprarte otros, y igual los vas a disfrutar igual, ¿no? A mí lo que me pasa, y con el tema de las réplicas también, es que ya cuando las usas, porque te acuerdas que una vez compramos una para hacer el experimento… Sí, fue exactamente un 270, compramos un original y compramos una réplica. Sí, si el original es lo más incómodo del mundo, la réplica es tres veces más incómoda. Entonces, por eso, pues obviamente las réplicas nunca van a ser fieles al original, pero creo que el tema también en cierta medida la tenemos… La tenemos todos los que seguimos a estos influencers y que desafortunadamente les creemos, ¿no? Entonces, por eso decimos que a veces es lo más tonto seguirlos y creerles. Si lo sigues y te divierten y si es un tipo, una chava que te cae bien, que te gusta, que se te hace cool o lo que sea… Sí, su estilo, lo que sea, está bien. Síguelo. Pero no… vamos, siempre hay que pensar que tal vez no es una persona que tiene la credibilidad necesaria en esto, ¿no? Sí, y yo quisiera tocar un punto, porque de repente la audiencia que hay en TikTok es muy joven, güey. Muy, muy joven. O sea, está repleto de chavitos y no necesariamente tienen el nivel de malicia como para saber identificar situaciones positivas y negativas. Correcto. ¿Sabes? Y aquí es donde pues estos atrapas están aprovechando ellos por hacerse de una lana. O sea, como de un lado ya les dijimos como, güey, no sean gandallas y así, pero pues por el otro lado, aunque estés morrito y eso, pues ponte trucha, ¿no? Desde morro, ponte trucha y pues empiézate a crear un criterio y como dice el tío Tuxpi, este, pues si te gusta su estilo y todo, está bien que lo sigas. O sea, solo no le creas, no, no crean lo de, no todo en el TikTok es una realidad y es una verdad absoluta. O sea, hay muchas cosas que son humor y se las toman literal o hay muchas cosas de que puede sacar ventaja. Ejemplo, poner una tienda de sneakers piratas y venderlos como originales. Claro. Entonces, creo que tengan un poquito ahí de curiosidad para decir a ver por qué. Sí, y también pasa bastante en Instagram. Yo creo que en Instagram el fenómeno de la venta de artículos fake a través de influencers se da mucho en artículos de lujo y en streetwear. O sea, por ejemplo, Supreme yo creo que es una marca que se ve, que circula mucho por Instagram, pero igual, réplicas, ¿no? Como, por ejemplo, Supreme, Off-White, si quieres comprar algo a lo mejor de marcas de alta costura, ahí se mueve mucho, ¿no? En todo el tema de Instagram. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, oye, pero no debería tener cuidado Facebook, que es el dueño de Instagram, o TikTok, en que a través de sus canales vendan, pues, réplicas. Pues, está difícil, ¿no? Pues, no necesariamente, porque ¿cómo lo controlas, güey? O sea, es imposible. Sí, no hay manera. Digo, aunque hay muchos filtros de seguridad, sobre todo por el tipo de contenido que no sea, o que no vaya a ofender a alguien, o que sea un contenido como... Muy agresivo. Y ahora volvemos a lo mismo, no todo lo que brille es oro. Claro. O sea, a ver, si te están ofreciendo en Instagram, ¿ajá? Un par de Off-White, ¿no? De sneakers. No de, con colaboración, de sneakers normales. Off-White, Off-White, los más... El par más barato, de manera como oficial, que puedes comprar es como de ocho mil pesos. Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Los más sencillos. Ahí, de ahí suben, de a doce, de a quince, y van, van para arriba, ¿no? ¿No? ¿Qué te hace creer que tus Off-White de dos mil quinientos son originales? Eso no existe. No, no existe. Tengan mucho cuidado. O unos licenciado valeriano. Tampoco, güey. ¿No? O unos lobotán. Tampoco, güey. O sea, obviamente son sneakers y zapatos y bolsas que cuestan, güey, así arriba de los treinta y cinco mil pesos, güey. O sea, treinta mil pesos, veinticinco mil pesos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que desde ahí, como dice Emi, o sea, pónganse muy truchas, o sea, y comparen, comparen cuánto está en tiendas de reventa o en canales de reventa que son oficiales, que sabes que no te van a atransar. Atransar, claro. Sí, digo, no exenta que a lo mejor de doscientos millones de pares que se venden en StockX asalgan diez que les metieron gol, pero pues eso puede pasar, ¿no? Sí, es un porcentaje mínimo, ¿no? Es un porcentaje mínimo, pero siempre hay que guiarse con ese tipo de lugares para saber si son réplicas o no. Y creo que también, ¿sabes qué? ¿Por qué creo que pasa esto? Y otra vez regresamos a lo mismo. Porque todos quieren lo mismo. O sea, todos dicen, todos querían, por ejemplo, el Jordan 4 Off-White o el Jordan 1, este, no sé, pone el que quieras que haya salido ahorita, ¿no? Entonces, como que todos quieren lo mismo. Y por eso también sucede esto. Y no está mal que te gusten, porque, por ejemplo, a mí me gustan los Jordan 4 Off-White, pero tampoco tengo un tema en hoy ponerme unos Stan Smith. Claro. Porque me gustan igual, güey. Sí, y de no comprarlos, porque dices, no, no le voy a meter. Sí, treinta mil pesos, güey. Esa lana, sí, a lo mejor hay gente que sí, así, se limpia el sudor con dinero y se los puede comprar y no le pesa pagar treinta mil, cuarenta mil pesos, pues adelante, está bien, ¿no? Pero no, como que nosotros no estamos ahí y, este, los vemos y está bonito, pero si no los podemos tener tampoco pasa nada, ¿no? Sí, ¿no? No pasa absolutamente nada y también, como retomando el punto original de los influencers, creo que es súper importante hablar por qué esta clase de personas son influencers o son famosas, güey, porque nosotros mismos los hacemos famosos, güey. O sea, hay un chavite, porque así se identifica y tengo que ser correctamente, porque él quiere que así sea, que se llama Kuno, que su mayor gracia es como, o saltó a la fama por caminar como en una pasarela raro, sin moverse del lugar, una cosa así y hacer como un baile. Se hizo súper famoso. Fue a desfilar al Fashion Week de Nueva York. Órale, pesado, ¿no? O sea, caminaba como pollo espeinado, mi Kuno, ¿no? O sea, como que sí debes de tener cierta preparación y en algún momento dice, y es que yo me cuestioné por qué estoy aquí. Y lo peor que le pudieron hacer es que la gente que estaba con él es que, ¿por qué eres Kuno? Güey, no saben cuánto daño le hicieron a este güey, a este chique, porque en realidad le ponen muchos güey. O sea, ¿te hiciste famoso por caminar chistos en un solo lugar? Sí. O sea, porque en realidad no estás teniendo un aporte, pues, de nada, ¿no? O sea, y hay cuentas maravillosas que a mí me hacen reír un montón, pero que te dan información chida. Por ejemplo, hay una que se llama Historia para Tontos, creo, una cosa así, que es un mapita con una boquita y te va dando datos históricos, que está bien chido. Entonces, hay varias cuentas que sí valen la pena. Hay muchas cuentas de sneakers igual que valen la pena y, pues, güey, que no necesariamente hablan de réplicas. Sí, que te cuentan algo, ¿no? Te dicen una historia. Que te dicen algo. O sea, te van a aportar algo más que decir, ah, mira, qué bonito está, cómpralo. Sí. Te van a decir. O sea, yo también creo que, por ejemplo, en este tema de los sneakers, que es mucho de lo que hablamos nosotros, regularmente hay historias detrás, ¿no? De cuándo se crearon, en qué momentos de la historia se usaron, cómo se involucran a lo mejor con la música, con la cultura pop, con las caricaturas. O sea, al final la cultura pop es mucho, pero con las caricaturas, con el cine, con la música, con el fútbol, con el básquet, con hechos históricos, con muchas otras cosas. Que también lo que te van a dar es, pues, esa poquita conciencia de más para saber qué quieres comprar o qué vas a comprar. Sí, sí, la verdad es que sí hay muchas historias que contar y no nada más es como decir, cómpralo porque yo lo traigo. O sea, como que no sean borregos, tengan criterio y ya, si lo vas a comprar, si él te lo recomendó y lo vas a comprar, pues, cómpralo porque a ti te guste. Claro. No porque él lo tenga, cómpralo porque a ti te guste. Sí, y como les decimos, tengan mucho cuidado, siempre verifiquen, vayan a StockX, vayan a este tipo de canales y vean que pueden, cómo lo van a comparar para, pues, que no se lleven ese tipo de sorpresas. Y lo que nosotros les recomendamos ampliamente es que no sigan a estos influencers o refluencers que venden o que recomiendan, pues, tiendas de sneakers que cuando van, pues, sí se nota que son como medio chafas, ¿no? Y está muy mal hecho. De una manera muy cruda, dejemos de engrandecer idiotas. ¿No? Así es. Esa sería la conclusión. Esa es la conclusión y, bueno, fíjense que de repente tenemos podcast que son muy largos, este es más cortito, pero sí lo tenemos que hacer porque nos parece que no está padre engañar a las personas. Sí, o sea, por mucho que el diablo le diga a Bart, roba, miente, engaña y escucha música heavy metal, no lo hagan, solo escuchen heavy metal, pero no roben y engañen. Sí, y bueno, este fue el, déjame ver que, ya no sé en qué capítulo vamos de esta temporada, mi querido Emi. Es que hemos sido tan constantes tú, que me sorprende. Este es el capítulo cuatro de la temporada cuatro, o sea que si cada temporada es de doce, ya vamos. Una tercera parte, mi niño. En una tercera parte. El mago de los números. Sí, no, ya estamos como el mago septiembre. Ese señor era una enciclopedia andando. Bueno, Emi, este, ¿qué te digo? Sacamos a tus yankees. Sabía que lo ibas a decir, sabía que me iba a tener que tragar este comentario, trajo su gorra de Boston para escupirme en la cara. Toda la semana han dado con cosas de Boston, güey. Y está bien, mira, la verdad es que Nueva York tiene ya bastantes temporadas que ni sol ni sombra, solo falsas ilusiones a nosotros que tanto los amamos. Y lo único que no entiendo es, si el béisbol se construye mayormente en una batería, que no se va a hacer una batería, es el pitcher y el catcher. ¿Por qué tenemos un bullpen tan mediocre en Nueva York? Mientras no tengamos un bullpen sólido, jamás vamos a hacer nada. Ay, Marianito Rivera, cómo te extraño. Sí, y aparte sí estuvo contundente el juego. 6-2, ¿no? Sí. O sea, güey, ni siquiera que dijeras. Estuvo cerrado. Es ese Nueva York de Derek Gitter, de Mariano Rivera, del elegante Paul O'Neill, güey. O sea, no, güey, no tenemos nada. O sea, ahorita tenemos una figura, una estrella que es Aaron Justice, porque ahí está, pero lejos de ahí no tenemos más, güey. Oye, ¿cómo ves? Para cerrar el programa, bueno, ahorita nos despedimos y todo, pero es que yo no he seguido mucho la temporada este año. Y como que la seguí, pero como a cacho, güey. Entonces, no sé a quién te pones de favorito. Hay varios equipos que están bravos. A ver, dime dos. Hay varios. Tres. Los Dodgers jamás se pueden descartar, güey. Claro. Nunca. Y pasaron también en el Wild Card. Y son los actuales campeones. Y acuérdate que a veces un gato boca arriba se defiende duro, ¿no? Entonces, Boston es un equipo con mucha tradición, güey. Sí. A mí sabes qué me pasa con Boston. O sea, lo que puede pasar, que a los rivales les puede pesar. Y eso pasa también con los Yankees y con los Dodgers. Les pesa, les puede pesar a los rivales la camiseta. Sí, la historia, güey. Puta, estos güeyes. O sea, eso podría pasar, ¿no? Sí, que no es lo mismo que te llamen los cerveceros de Milwaukee a que te llamen los Boston Red Sox, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro track. Es otro track. Yo creo que solo voy con esos dos. Creo que Boston y Los Ángeles. Jamás apoyaría a Boston en mi vida, pero creo que es buen compendiente. Pero creo que de nueva cuenta voy con Los Ángeles. Y la NFL, que también ya empezó, está brava, ¿eh? Está brava. Yo he visto por ahí un par de partidos y está bastante buena. Y bueno, también ya próximamente empieza la temporada de la NBA. Entonces, en los podcasts ya estaremos hablando un poquito más de la post-season del béisbol, de cómo comenzó la NBA, de cómo se va perfilando la NFL hacia, sobre todo, antes del Super Bowl, al Thanksgiving, ¿no? Sí. Ahí como que ya dicen, o de aquí me agarro, de aquí me pelo. Ahí es cuando se empieza a poner en serio, ¿no? Ya se empieza a poner más duro los cates. Yo sé que igual mis Steelers, papi, con el Big Ben, ni luz ni sombra. O sea, todos mis equipos, güey, de la vida, ni luz ni sombra en años, güey. Yankees, mal. Celtics, mal. Steelers, mal. Y los pinches Pumas no dan una. Bueno, yo, Boston, pues ya está en post-season. Mis broncos de Denver me tienen gratamente sorprendido. Andan bravos, andan bravos, ¿eh? Me tienen gratamente sorprendido. Entonces, este, pero como que no me gusta hacerme ilusiones. Después, mis Chicago Bulls, bueno, este año se ve que traen como power. Sí, un poquito. Tuvieron muchas buenas contrataciones. Y, ¿qué otro deporte estábamos hablando? Fut. Ah, yo no soy como muy futbolero de México. Si fueras futbolero de México, ¿a quién le irías tú? ¿Sabes qué? Yo de chavito. Los tiburones rojos del Belacruz. Le iba, no, porque yo cuando empecé a ver el fútbol mexicano, los tiburones estaban yo creo que en segundo o en tercera división. Entonces, al equipo que le iba era los Tigres del Universitario de Nuevo León. ¿Cómo crees? Sí, porque tenían a un portero que era muy picudo, que era, jugaba en la selección, pero era la banca de Pablo Larios, que era Olaf Heredia, que era picudón. Era como Higuita, güey. Ok, ok. Era como ahí una suerte de Higuita Mexa y estaba Tomás Boy y tenía buenos jugadores, güey. Era un equipo que estaba chido. Oye, ¿qué tal mi Pablo Larios que se deshizo el tabique con pipiris? Sí, pobre Pablo Larios. Sí sentí muy feo el día que vi un video de él, así como que, ah, el corazoncito se me hizo añicos. Se dejó ir duro, ¿no? Sí, sí, sí. Le pegó muy duro a la caspa del diablo. Le pegó muy duro a la caspa del diablo. Efectivamente. Pues bueno, amigos, esto fue el podcast de Sneaker Open. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, en arroba Sneaker Open. En TikTok. En TikTok, arroba Sneaker Open. En YouTube, también como Sneaker Open. Y si eres abuela, en Facebook. Si eres abuela, en Facebook. Y el podcast lo pueden escuchar prácticamente en cualquier plataforma de audio. A ver, estamos en Apple Podcast. Apple Podcast. Estamos en Deezer. Deezer. Estamos en Spotify. Spotify. Santa madre, estamos en todos lados. En Amazon. En todos lados. Entonces, ahí nos pueden escuchar. Pueden seguir a Emilio en su Instagram que pone muy buenas encuestas. En arroba Emilio Kovacs. Y a mi querido Tuxpi. Lo pueden seguir en... Arroba Tuxpi. Yo no soy tan activo porque estoy más al pendiente de Sneaker Open, pero ahí me pueden encontrar. Pues bueno, llegamos al final de este cuarto episodio de la cuarta temporada del podcast. Nosotros nos despedimos. ¿Quieres agregar algo más, mi querido Emi? Pues nada, como dice Porky, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Bye. Sneaker Culture es Bob Culture.